Atención, aquí están todas las frutas y verduras de temporada. Plátanos, peras, kiwis, mandarinas, manzanas, naranjas y también toda la verdura más fresca de la zona. Cebollas, tomates, paltas, limones, zanahorias, pepinos, morrón, cilantro, perejil, ajo, las mejores papas, repollo, zapallo, lechuga larga y corta, apio, betarraga, coliflor, acelga y mucho más. Aproveche de comprar ahora, todo más barato y conveniente.